Bienvenidos al avance del capítulo 58 de la telenovela El amor no tiene receta. La loca de Ginebra llega a la sala y les anuncia a todos que Esteban le pidió que se arreglara, pero está muy sorprendida porque aún no se ha recuperado de la noticia pasada. Bosco pregunta si se trata de otra bomba. Elvira toma la palabra e inmediatamente se lava las manos diciendo que esta vez no se trata de ella, porque lo único que ha querido es que haya paz en su familia. En ese momento aparece Esteban con una cara de tragedia y Ginebra inmediatamente proclama que ya llegó el más esperado de la noche, además que llegó justo a tiempo para que les aclare el misterio de esta reunión. Seguidamente le ordena a Paz que traiga los pasabocas a la mesa y ella inmediatamente acata sus órdenes, procediendo a llevar los platillos. Ginebra le pide que se los reparta a todos, luego le pregunta a Esteban qué es eso tan importante que tiene para decirles. Esteban manifiesta que no dirá nada hasta que Paz reparta todos los pasabocas y se retire. Por su parte ella está escuchando y mira de reojo todo lo que está sucediendo. Ginebra no está de acuerdo ya que eso no hace parte de sus planes y expresa que Paz es una empleada de confianza en la familia, así que le dice que no hay problema en que diga las cosas delante de ella. Pero Esteban sigue afirmando que no lo dirá delante de Paz, así que le pide a ella que vaya a ver cómo va la cena. Mientras tanto Ginebra lo está mirando con una cara de demonio. Luego le hace saber a Esteban que los tiene a todos con los nervios de punta, por lo que él se ve obligado a decirle a toda su familia que hay cosas en las que tiene que apresurarse. Posteriormente saca la caja de anillo de su bolsillo y todos los presentes se miran las caras unos a otros preguntándose qué pasará. Esteban le pregunta a Ginebra si quiere casarse con él, pero lo hace de una manera muy simple. Sin embargo esto no pasa desapercibido para Paz, quien al escucharlo inmediatamente siente que se le desgarra el corazón y no puede evitar derramar muchas lágrimas desde la cocina. Ginebra se hace la sorprendida y exclama que jamás se esperó eso de él. Mientras tanto los demás están muy sorprendidos y Paz luchando con las palabras de Esteban que están retumbando en su mente. Ginebra coloca la mano frente a Esteban y de esa manera acepta que se quiere casar con él. Cuando este coloca el anillo, sus hijos inmediatamente se escandalizan. Primeramente Gala le pregunta por qué está actuando de esa manera, ya que primero le cortó a Paz y ahora se va a casar con Ginebra. Eder también expresa que no entiende nada ya que se supone que Ginebra es su tía y ahora va a ser su madrastra. Esteban procede a explicarles ya que Ginebra quiere entrometerse a decir muchas palabras ofensivas, nada más para que Paz la escuche. Pero él la detiene aclarándole que con sus hijos solamente hablará él. Por su parte Paz está sufriendo a espaldas de ellos y está tratando de mantener la calma. Pero Esteban bajo la presión de Ginebra dice unas palabras muy hirientes tratando a Paz de sirvienta y que solo es eso para él. Además que la sacó de la cárcel a ella y a su familia por lástima, lo que hace que Paz se desgarre aún más por dentro. Los muchachos una vez más se escandalizan y no están de acuerdo con ese compromiso, ni mucho menos quieren que Ginebra tome el lugar de su madre. Gala expresa unas palabras en contra de Ginebra y Bosco apoya sus comentarios afirmando que Ginebra no es la persona adecuada para ser su madrastra. Le hace saber que le cae muy bien y todo, pero eso no significa que quiera venir a meterse en la vida de ellos así como si nada. Esteban para controlar la situación levanta la voz y les manifiesta que Ginebra es la persona con la que él tiene que estar para que todos estén a salvo, dejando a todo el personal confundido. Ginebra inicia su show y trata de manipularlos a todos, diciéndole que por fin la vida le está dando un poco de felicidad, ya que ella tuvo una vida muy sufrida al ser abandonada por su madre. Sobrevivirá a la muerte de su esposo, al secuestro de su hija y a la muerte de su hermana, así que ahora quiere disfrutar que tiene un buen esposo y unos buenos hijos. Paz está escuchando toda la conversación y está aguantando toda esa presión en silencio. Elvira no entiende muy bien la situación así que les pide que hablen a solas. Más tarde Paz está en su habitación derramando muchas lágrimas, por lo que Esteban acaba de hacerle. Gala entra inmediatamente para tratar de consolarla, pero Paz se culpa una y otra vez, porque ella es la única responsable de estar llorando por el marginal de Esteban, que solamente jugó con sus sentimientos. Gala le pide disculpas, ya que por su culpa es que ella sigue trabajando en su casa y tuvo que soportar esta humillación. Pero Paz solamente le pide un abrazo, ya que siente que se está desmoronando. Elvira le pregunta a Esteban y a Ginebra cuál es la prisa de casarse y si hay algo que ella no sepa, porque no entiende a qué se debe tanto afán. También le pregunta a Ginebra si está embarazada, a lo que ella le responde que no, y que simplemente tienen que casarse porque están esperando tener relaciones para el día de su boda. Esteban apoya sus comentarios y también afirma que simplemente quieren casarse lo más pronto posible. Elvira sigue sin comprender nada y exclama que no puede creer que sus dos hijas se enamoraron del mismo hombre. Entonces Ginebra, en un tono un poco enojado, le reclama porque está cuestionando sus decisiones a estas alturas de la vida, después de que la abandonó y no tuvo que ver con ella. Elvira se disculpa, pero exclama que no entiende absolutamente nada y solamente quiere que le expliquen la verdadera razón de sus decisiones. Esteban le dice que se va a casar con Ginebra porque ella es la mujer apta para estar dentro de la familia. Ella también expresa que tienen muchas cosas en común y eso los hace una pareja perfecta. Esteban no soporta más sus palabras, así que se retira de la habitación sin decir nada más. Elvira trata de seguir hablando con Ginebra, pero esta le dispara con tres piedras en la mano, recordándole que por culpa de su abandono no se imagina lo que tuvo que pasar para salir del lodo y llegar hasta donde está. Además le hace saber que fue abusada, a lo que Elvira intenta acercarse a ella para consolarla. Pero Ginebra no se deja tocar y le dice que no necesita lloriqueos ahora, sino que actúe y le dé todo su apoyo, manipulando de esa forma a su madre para que no complique más las cosas y haciendo que Elvira finalmente acepte su matrimonio con Esteban. Los muchachos están en la sala cuestionándose por qué su padre toma ese tipo de decisiones tan locas. Eder se levanta y comienza a preguntarle a sus hermanos si no les parece raro de que su padre haya roto su relación con Paz y de la nada se enamoró de Ginebra y se van a casar. Gala también exclama que ella no cree que nada de eso sea amor y más bien hay algo que les están ocultando. Jerónimo como no quiere involucrarse mucho en el asunto expresa que cada quien actúa como quiere, pero Bosco le pide que no piense de esa manera ya que él hace parte de la familia y necesita que les dé su opinión respecto a lo que está pasando. Por otra parte Paz se encuentra llorando desconsoladamente y en ese momento llega Esteban diciendo que merece que lo odie. Paz le hace saber que lo odia tanto que quisiera morirse pero ni siquiera puede hacerlo. Esteban trata de lamentarse frente a ella insinuando que a él también le está pasando lo mismo, pero como Paz no entiende nada de lo que Esteban está haciendo simplemente expresa todo el resentimiento que tiene hacia él y le pide que no le explique nada. Esteban se acerca a ella y le pide perdón una y otra vez, pero en ese momento Paz toma mucho valor y le grita en su cara que si la quería ver humillada lo logró porque la ha lastimado en lo más profundo de su corazón y eso no se lo va a perdonar nunca. Así que de ahora en adelante él va a ser un completo desconocido para ella y le grita que ha sido lo peor que ha conocido, por lo que solamente se va a enfocar en buscar a su hija y no estar perdiendo el tiempo con un hombre que no vale nada, que solamente buscó su punto débil para humillarla y restregarle en su cara que se va a casar con otra mujer. Él trata de acercarse a ella y le dice que la ama, que no ha podido olvidarla, pero Paz no le cree ni una sola palabra y llena de rabia lo empuja y lo golpea muchas veces para que no se le acerque. Luego le pide que se largue de su vista ya que no lo soporta ni un instante más. Esteban de la desesperación quiere confesarle que Ginebra lo tiene atado de pies y manos, pero Paz como está tan destrozada y no le cree nada no lo deja ni hablar y solo le pide que se vaya con Ginebra ya que ella fue la mujer que escogió y a ella solamente la utilizó para jugar. Aunque Esteban le dice que eso no es cierto ya que él la ve como una mujer íntegra, Paz no lo escucha y le dice que si sus palabras fueran cierto no le hubiera partido el corazón de esa forma. Al parecer Esteban no tiene oportunidad de confesarle nada y por más que le dice que él la sigue amando y que está actuando bajo presión, Paz lo rechaza una y otra vez tratándolo de despreciable. Luego sale de la habitación y se desploma a llorar inconsolablemente, mientras Esteban también está en el despacho lamentándose por haber perdido el amor de Paz. Fobo le hace saber a Elvira que a él le parece muy extraño que Ginebra y Esteban se vayan a casar así de repente. Elvira le pide que no empiece ya que ella dio su aprobación y no piensa dar marcha atrás. Fobo quiere hacerle entender de que esa relación no puede llevarse a cabo ya que ella es su hija y tía de los muchachos, por lo tanto eso está muy disparejo. Pero Elvira llena de rabia le pide que no diga ni una sola palabra, ya que no va a permitir que destruya los sentimientos de su hija. Fobo trata de tranquilizarla porque su enojo se está saliendo de los límites y lo está insultando y tratando mal como a cualquier empleado. Elvira le pide que no toque más su pasado ya que él sabe muy bien que a ella la llamaron para informarle que tenía una hija, pero cuando fue al orfanato solamente encontró cenizas. Fobo insinúa que Ginebra y Mauro incendiaron el orfanato, por lo que Elvira no tolera esas palabras tan absurdas y le pide que se calle. El Pepa se encuentra llorando porque le negaron una beca para la universidad. En ese momento llega Salomón y al enterarse de la noticia trata de consolarlo y levantarle el ánimo. Luego al leer el papel se da cuenta que el Pepa escogió una beca para París, por lo que le pregunta si era que los quería abandonar e irse de la casa. En ese momento llega Mireya y escucha la conversación así que confronta al Pepa, cuestionándole por qué y con qué permiso se irá de la casa. El Pepa abre su corazón y le confiesa a su madre que él tiene otras aspiraciones así que no puede quedarse en ese barrio. Mireya no está de acuerdo y le dice que hay muchas universidades a las que puede postularse, pero el Pepa sigue afirmando que él quiere volar muy alto y lo que él quiere no está en ese barrio. Mireya no quiere que él se vaya ya que él es el más listo de todos y no sabe qué harían sin él. El Pepa le tira en cara que la verdad es que él se avergüenza de ese barrio y quiere algo mejor así que va a luchar por él y nada más por él. En ese momento aparece Fermín queriendo saber qué es lo que está pasando, pero Salomón inmediatamente le pide que no se meta ya que están resolviendo un asunto familiar. Mireya le expresa a su hijo Pepa que está decepcionada de él ya que no puede creer que los vaya a dejar así como así. Pedro Pablo no aguanta más y le tira en cara a su madre que no venga a hablar de decepción ya que ella está enamorada de Mauro y se lo está ocultando a todos. Salomón es el primero en enojarse ya que no sabía nada y le reclama a su madre. Kenzo está con Nandi en la oficina charlando un poco, pero en ese momento ella se da cuenta que él tiene la camisa manchada de tinta así que Kenzo se dispone a cambiarse de camisa. Él inicia a desnudarse delante de ella y a Nandi se le van los ojos al ver su cuerpo lleno de tatuajes y se acerca a él para tocarlos. Con mucha coquetería pasan un momento agradable. Por otra parte Lupita y Porfirio están sembrando unas plantas, pero él se pone muy sentimental ya que se acuerda de su difunta esposa porque con ella plantaba mucho maíz y no puede evitar sentirse melancólico. Lupita le pregunta qué pasa ya que cree que por su culpa él se puso triste, pero Porfirio le explica que simplemente se acordó de su amada esposa. Lupita le dice que debe desahogarse y darle una oportunidad a sus nietos porque debe sacar todo ese rencor y resentimiento que tiene por dentro. Porfirio le hace saber que lo ha intentado pero no sabe cómo hacerlo, así que Lupita le da algunas indicaciones con mucho amor para que él pueda sentirse mejor. Mireia trata de explicarle a su hijo Salomón que nada es lo que parece, pero Salomón no la deja hablar y le dice que primero se metió con el bueno para nada de su padre y ahora viene y se enreda con lo peor. Mireia les pide disculpas y les jura que ella nunca quiso lastimarlos. Salomón lleno de mucho coraje le dice que no se trata de eso, sino de que se aleje de ese hombre porque él es un criminal, solamente que ella no puede verlo de esa manera. En ese momento llega precisamente Mauro y se disculpa por llegar en un mal momento, lo que él no sabe es que estaban hablando de él, así que Salomón inmediatamente sale para enfrentarlo, pero Fermín y Mireia tratan de detenerlo. Mauro intenta defenderse explicándoles que su madre no tiene la culpa de sentir lo que siente por él. El Pepe y Salomón siguen muy enojados gritando a Mauro que no lo quieren cerca de ellos. Mauro le pide a Fermín que suelte a Salomón ya que él tiene derecho de desquitar su rabia, así que este lo obedece y Salomón inmediatamente le da un golpe en el rostro. Allí se forma una fuerte discusión y Mauro quiere tratar de ganárselos ofreciéndole al Pepe a cualquier universidad del mundo para que ingrese y a Salomón un trabajo donde pueda ganar mucho dinero, pero ellos no se dejan comprar fácilmente y Mireia le pide a Mauro que se largue de su casa, ya que en este preciso momento su relación se acabó. Mauro queda muy sorprendido ya que no entiende por qué está tomando esa decisión, así que Mireia le explica que no puede estar con un hombre que no tiene la valentía de enfrentar la verdad y ella ahora tiene mucho miedo y solo quiere estar con sus hijos. Salomón, como está todo histérico presiona mucho más a Mauro para que se largue, ya que su jefa le pidió que no volviera más. Mauro expresa que ojalá no se arrepientan de eso y se lo dice especialmente a Mireia, luego se marcha del lugar. Por otra parte Monito está dando vueltas en la habitación ya que él no se come el cuento de que estaban soñando y para colmo les pusieron otra chapa a la puerta para que no salieran. Lunita le pide que ya no le dé mente a eso, luego se queda paralizada con la mente en blanco y su mirada perdida escuchando voces del pasado. Monito trata de hacerla reaccionar y cuando ella vuelve en sí exclama que ya se acordó de todo. Ginebra llega a la cocina para hacerle la vida de cuadritos a Paz y le pregunta si disfrutó el show. Paz no se queda callada y también le dice unas cuantas palabras para defenderse, además la felicita porque Esteban y ella son tal para cual, un par de mentirosos que están cortados por la misma tijera. A Ginebra no le importan sus palabras y le hace saber que la va a hacer pasar un infierno mientras esté en esa casa. Paz le dice que ella solamente es una mujer vacía que está buscando compañía y quien la consuele, pero Ginebra una vez más se sale con la suya y tira las migajas de su plato, pidiéndole a Paz que se las coma ya que a ella le gustan las sobras. Luego se marcha dejando a Paz llena de rabia en la cocina. Esteban trata de explicarle a sus hijos que todo lo hace por ellos y solo les pide comprensión, pero ellos aún no entienden qué es lo que está pasando. Gala le pide que por favor no lastime más a Paz. Eder le pregunta a su padre si su tía Ginebra va a vivir en la casa, a lo que él le responde que supone que sí. Bosco exclama inmediatamente que por lo menos tendrá con quién practicar. Esteban le advierte que deje sus diferencias con Paz ya que ella es una mujer muy buena y no merece que la traten de esa forma. Luego se unen en un abrazo grupal y Esteban les dice lo mucho que los ama y espera que algún día puedan comprender por qué está haciendo estas cosas. Sandro ha tomado unas pertenencias de su hermano Jerónimo para venderlas en la escuela y aunque Filipa trata de decirle que deje eso en su lugar, Sandro le grita diciéndole que ella no es quien para decirle lo que tiene que hacer y se marcha. En ese momento ella recuerda cuando le comentó a Ginebra que había perdido a su bebé y el que tenía allí en la cuna era otro para que Kenzo no la descubriera. En ese momento llega Humberto interrumpiendo sus recuerdos y le pregunta qué le pasa, pero ella no le da muchas explicaciones y le dice que solamente se peleó con su hijo. Humberto lamenta un poco por lo que está pasando pero le informa que ya revisó bien su caso y su ex puede pagarle un buen dinero haciendo que Filipa saque una gran sonrisa. Salomón y el Pepa empiezan a discutir por qué cada uno delató los secretos del otro. En ese momento llega Mireia tratando de ganarse la confianza nuevamente de sus hijos pero ellos se marchan dejándola con la palabra en la boca. Gala y Jerónimo están conversando del mal día que pasaron y a la vez se están riendo de muchas cosas. En ese momento Jerónimo saca su teléfono para tomarse una fotografía con Gala y la jirafa. Luego expresa que quedaron muy hermosos y le da un beso en el cuello a Gala haciendo que ella se siente un poco incómoda. Posteriormente él quiere quitarse la camisa para dar un paso más en la relación pero Gala lo detiene y le pide tiempo ya que aún no se siente preparada. Él como todo un caballero le dice que le dará todo el tiempo que necesite y le da un beso muy apasionado para luego marcharse del lugar. Eder entra a la habitación de Paz y le ruega que no se vaya ya que él la quiere como una madre. Además le dice que no le gusta que esté triste por lo que Paz le comenta que a ella tampoco le gustaría sentirse así pero no puede evitarlo ya que amó mucho a su padre y tiene muchos problemas de adultos que tiene que resolver. Eder todavía no puede aceptar que Paz se irá y lo dejará solito así que le promete que él la defenderá a cambio de que ella no se vaya y le da un fuerte abrazo. Pero Paz le hace saber que hay cosas que no se pueden controlar y esto ya se salió de los límites. Fermín está en su cama recostado y cree que es Nandi la que está haciendo ruidos pero para su sorpresa es el rubio quien se presenta delante de él exigiéndole que le entregue la llave del banco o si no esa será su última cena. Jerónimo llega a la habitación de Bosco para despedirse de él. En ese momento Bosco se pone muy nervioso ya que le llegaron unos mensajes y Jerónimo le pregunta si es Gio. Bosco le responde que no ya que él le dejó las cosas claras pero de los nervios deja caer el teléfono y Jerónimo de Chismoso se acerca para ver con quién estaba hablando Bosco y se sorprende mucho al ver el nombre de un hombre. El rubio sigue presionando a Fermín. Lo toma por el cuello y le exige que le da la llave del banco porque si no el cuerpo de Paz terminará colgado en su restaurante. Fermín le pide que baje la voz ya que todos están durmiendo pero los pueden escuchar. Posteriormente se dispone a buscar la llave. En ese momento Nandi llega a la casa con Kenzo pero ellos están en la puerta muy acaramelados. Esteban está muy enojado con Ginebra porque por su culpa humilló a Paz. En ese momento ella se acerca a la puerta y no puede evitar escuchar cuando Ginebra le pide a Esteban que se casen en tres semanas por lo que Paz queda muy triste y sorprendida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suerte. ¡Gracias!